Solo pienso en ti Me cuesta tanto concentrarme y no lo puedo evitar Parezco un tonto perdido en el aire, nunca me enseñaste a olvidar Como quisiera borrarte, sacarte de mi Pero tu sigues aquí y yo solo pienso en ti No lo consigo, después de estudiarte lentamente termino pensando Que faltan sobre mi paleta, colores intensos que reflejan tu rara belleza No puedo tapar tu sonrisa y asomar tu mirada Porque poco a poco solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Tu sigues viniendo y sigues posando Con mucha paciencia porque siempre mi lienzo está en blanco Las horas se pasan volando Dispongo el trabajo adelantado para tu retrato Suspecho que no tienes prisa Y que te complace ver que poco a poco Solo pienso en ti 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 Sé ver que poco a poco solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti. ¡Suscríbete al canal!